Hola amigos, estamos aquí con Manu Pereira, un gran cantautor argentino. ¿Cómo estás Manu? Bien, muy contento de verte otra vez, que hacía como tres años que no te veía y muy contento, lleno de ganas, de fuerza y con varios proyectos en puerta, gracias a Dios. Supimos que estuviste en Cancún viviendo, ¿cuántas de tu experiencia de Futuristán ya? Bueno, fíjate que me fui un tiempo a la Riviera Maya, a recorrer la Ruta Maya, acompañando a un abuelo de sabiduría que se llama Antonio Oste, de León. Y también estuve de voluntario dando clases en una comunidad maya durante aproximadamente cuatro o cinco meses. Y fue una experiencia sumamente antes que se adora. En realidad, yo fui a impartir clases, pero resulta que el que más aprendió fui yo. Me desburraron. No, me dieron una serie de sorpresas muy padres, principalmente el amor, la entrega, la incondicionalidad, la apertura de esta tan bella comunidad que se llama Siswichén, que está entre medio de Tulum y Valladolid. ¿Te gustó esa experiencia que hiciste? Me gustó muchísimo. Me llenó de fuerza. Volví renovado porque me fui de aquí buscando un nuevo aire. No tenía ni siquiera claro, pero sí quería salir un poco de la ciudad y estar un poco en contacto con la naturaleza. Entonces, llegué a un paraíso lleno de cenotes, turquesas, el mar de la Riviera Maya, ya que todos los que tenemos el privilegio de conocerlo es de verdad precioso. Entonces, me llenó de pilas, me llenó de fuerza y aquí estamos otra vez, con mucha fuerza, mucho empuje, mucha disciplina y mucho trabajo. Muy bien. Sabemos que, Uta, ya viene tu nuevo disco. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, pues, ahí estamos cocinando algo bastante interesante y esperado para mí. Yo hace mucho tiempo que le tengo muchísimas ganas a las grandes canciones mexicanas de compositores como José Alfredo Jiménez, como el gran maestro Manzanero, Álvaro Camillo, entre esos, ahí estamos bailando un poquito entre un tan vasto repertorio, tantas canciones, tan difícil de escoger por otra parte, porque hay mucha música muy preciosa. Entonces, hicimos una primera selección, más o menos, como de 100 canciones, y ahora estamos trabajando sobre 20. Nos vamos a quedar con, me imagino, con 13, 14, más o menos, y va a tener un tinte de... No me quiero alejar, escucho así, porque te digo, estamos amasando el concepto, no es el típico bolero tradicional que voy a escuchar con trío y así, ¿no? Pero sí, tiene un corazón grande, grande de bolero, a mí me fascina el bolero desde siempre, ¿no? Así que salió el primer romance de Luis Miguel, yo me enamoré de los boleros. Ok, gracias. ¿Piensas incluir algún dueto con algún artista en ese disco? Me gustaría muchísimo poder adelantarte eso, Laura, pero en realidad me gustaría... Estamos en tentativas con uno de los compositores para grabar con uno de los compositores que aún tenemos vivos. Entonces, sería más bien un featuring con el compositor. Yo os quiero dar, me ayude, y todos acá como os queramos. Sabemos que estás cantando ahorita en el canto. Sí. ¿Qué días te presentas? ¿A qué horas? Me presento por lo general los fines de semana, ahora para el Día del Amor y la Amistad. Voy a estar en viernes, pero por lo general estoy en sábados. Ahí en el canto de Polanco, que es como una casa para mí, una familia muy cálida, un público muy lindo, muy bello, y sobre todo un equipo de trabajo y una bandota impresionante. Tengo una bandota, unos músicos estupendos, Gaspar, también un gran percusionista en México, que cuando viene Mark Anthony, Alejandro Fernández, mi gran pinaca. O sea, tengo una gran Edwin en la batería, Marzo, o Jean Paul en la guitarra, que Jean Paul también toca con muchísima gente. Tengo una banda impresionante, entonces es de verdad un agasaje estar en esta casa que es para todos los cantos. ¿Si te invitaran a abrirle a Marconi su concierto, ¿aceptarías? ¿Cómo? Yo no tengo ningún inconveniente. De nada, de nada. Lo que únicamente tengo ganas es de hacer música y de trabajar. ¿Cuáles otros proyectos tienes en Puerto de él? Teatro. 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 Vamos a ver el teatro, ok. Ahí tengo un par de obras en vista. Ok. Y bueno, ni bien regrese de lo que era más, también empecé a estudiar con Eddie Robson, que es el sucesor de la técnica de Seth Riggs, que es la técnica de Michael Jackson, de Bruno Mars, de Beyoncé. Entonces, renovándome, renovándome todo, cambiando de piel, siento que estoy cambiando de piel, ¿no? Ha sido un tiempo muy enriquecedor y como todo lo que nos enriquece no siempre es color de rosa. Hay cosas que hay que trabajar muchísimo y que, bueno, aquí estamos, ¿no? Siendo de nuevo, siento este chavo con fuerza, con empuje, con disciplina sobre todo, ¿no? El dios más grande que encuentro en mi vida es, obviamente, esta luz todopoderosa, indudablemente, pero el trabajo, ¿no? En uno, en mí, en mi centro, el trabajo está centrado en una mezcla clara. ¿Cuál sería tu recinto favorito para tocar? ¿Una auditoría nacional, un metropolitano, un foro sol? Todos los escenarios son importantes. Bueno, quería decir, en este me sentiría genial, ¿cuál sería? Yo me siento bien en todos, en realidad, ¿no? Porque en realidad nos debemos al público. Y, obviamente, claro que me encantaría estar en los tres que me están nombrando. Son grandes escenarios, grandes plataformas. Pero no tengo sueños, Guajiros. Mi vida está construida a partir del trabajo diario. Y en base a eso voy caminando y voy construyendo. Tengo la certeza, así, claramente, de que si yo sigo sobre esas bases, es muy probable que llegue a tocar un escenario así de gigante. Pero voy ya con bien. No, no me gusta estar sobre algo que no tengo, lo que tengo, ¿no? No sé. Para ti, ¿qué son las fans? Las fans, uy. A mí ni siquiera me gusta, como te comentaba alguna vez, tú sabes, la otra, a mí no me gusta, esa palabra no me gusta, porque en realidad son amigas, ¿no? Son amigas que son, tienen un nivel de incondicionalidad tal que se me hace como muy poquito llamar fans. De hecho, es una palabra que no existe en mi léxico, ¿no? Y lo hablo contigo muchas veces, ¿no? Y, ¿por qué? Porque la música es un espíritu cohesionador, es un espíritu de unión, no jerárquico, no hay competencia. Es como tantas cosas en la vida en las que hay esta competencia. A veces saben hasta más de nosotros que nuestra familia, ¿no? Saben si, hasta son capaces de traerte una pastilla sin necesitas, así, incondicionales. Mi experiencia, que son las fans, son seres muy especiales, más cercanos a un ángel. ¿Cómo vas ahorita el mercado musical aquí en México? El mercado musical en México, no sé. Entonces, siento que la industria musical globalmente se ha transformado inmensamente y siento que estamos en este auge nuevo de la digitalización de la música. Todo cambia, ¿no? Cada vez está todo más en el aire. Entonces, no sé, no entiendo nada, la verdad, del mercado de escuelas. Yo, lo que te puedo decir es que hago mi música con el corazón como un estudio personal. Te puedo decir que nadie conoce el mercado propiamente de la música. Si el mercadeo, el marketing y cómo comercializar un poco, obviamente que se le inyecta una cierta cantidad de dinero y tantas utilidades con una fórmula, la palabra, ¿qué puedo decir? Pero así, ¿cómo veo? Bien. Creo que lo veo bien. Ok. ¿En dónde podemos encontrar un montón de información tuya? en Manu Pereira Oficial en Twitter arroba Manu Pereira y ya si, estoy refrescando mi página web con toda esta nueva imagen con este nuevo concepto y bueno tengo muchas ganas te puedo decir de que este proyecto que traigo en puerta el de los boleros vaya amarrando llegando a un fin mancomunado, sabes he aprendido muchísimo a trabajar en equipo sobre todo siempre es importante que eso, hacer equipo siempre que suceda algo importante hay más de una persona entonces esto como a expandir y a también a compartir claro gracias eso, sobre todo hemos podido cantar a mi un trocito de alguna rula por supuesto con muchísimo gusto esta afinada pero si me la fijamos no 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 Amén. Una puesta de sol, frío polar, vientos del mar, siempre una niña, fue de soñar. Contas de lluvia caen, caen, caen. Cayendo en mi corazón, regéname aquí al sol. Besos de luna, canción de curuna. Caricias y veas del sol. Mi lima para el flor. Mi lima junto a ti. Puedo crearte que puedas crearme. Amén. 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 sigamos compartiendo la música, que sí, remitiéndome un poco a lo que decías antes, creo que en este momento la parte importante de la industria musical es que por fin la música está en manos de la gente, la decisión está en manos de la gente, entonces que tengamos un entendimiento de todo lo que la música nos da para poder compartirlo, toda esa maravilla que sería la vida sin música, que sería de los días sin música, entonces si de verdad les gusta no solamente lo que yo hago, lo que haga su artista, porque finalmente ya como sabemos lo de la venta del disco y demás es un poco un trámite, pero hiciste en manos de, de, está sentadita ahí, de toda la gente, de todas las amigas, este voto por la música, entonces alentar esto, compartir, compartir, compartir. ¿En dónde podemos conseguir tu anterior disco? En mix-up, o en iTunes, o en YouTube, este en todos lados, el video de cuando no se tomó, o si no exactamente en iTunes o en mix-up. Muchas gracias Marlon por haber estado aquí en la cara del pop. La cara del pop, eso, muchísimas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones y por acá lo seguimos. Claro.